¿Qué es la lección de números reales? Dedicamos esta lección a los números reales. Nos fijamos primero en los números naturales, que son los números que usamos para contar, 1, 2, 3, etc., donde 2, 4, 6 serían los números pares y 1, 3, 5 serían los números impares. Si quisiéramos dibujarlos en la recta, tendríamos aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, 4, etc. Estos números no nos sirven para resolver ecuaciones como, por ejemplo, una ecuación tan sencilla como x más 7 igual a 3. Aquí sabemos que la solución será x igual a 3 menos 7 igual a menos 4. Este número no pertenece a los números naturales. Aparecen de una forma natural los números enteros que representamos por Z mayúscula y que serían los números naturales, 1, 2, 3, unión con el 0 y con los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Tendríamos así los números naturales incluidos en los números enteros. Estos números tampoco nos dan solución a ecuaciones tan sencillas como, por ejemplo, x por 3 igual a 1. x por 3 igual a 1, su solución, x igual a un tercio, no estarían los números enteros, sino los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales que representamos por Q mayúscula? Los números racionales entendemos por un número racional todo número que se puede poner como el cociente de dos números enteros. A dividido entre B, con A y B pertenecientes en el conjunto de los números enteros y B distinto de 0. Por ejemplo, el punto 1 tercio o menos 2 cuartos, etc. Estos números, si quisiéramos representarlos, si aquí teníamos el 1, 2, 3, 4, aquí tendríamos el 0, después aparecería el menos 1, el menos 2, menos 3, etc. a la izquierda, y entre cada uno de los números enteros podríamos representar, por ejemplo, el 1 tercio estaría entre 0 y 1, o el menos 2 cuartos, que es menos 1 medio, estaría entre 0 y menos 1. Con estos números también nos queda por resolver algunas ecuaciones tan sencillas como, por ejemplo, la ecuación x cuadrado igual a 2. x cuadrado igual a 2 no tiene solución en los números racionales, sino que se demuestra que x igual a raíz de 2 es un número que no se puede poner como cociente de dos números enteros, sino que aparece como un número con infinitos decimales no periódicos. Números como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 o el número pi, muy conocido, tienen un número infinito de decimales no periódicos y forman el conjunto de lo que llamamos números irracionales. Los números irracionales que se representan por i también se representarían en la recta por puntos muy próximos entre ellos. Y la unión de los números racionales más los números irracionales nos dan lugar a lo que sería la recta real, que llenaría toda la recta representada aquí debajo. Los números reales en principio siempre se pueden representar como un número con infinitos dígitos. Para terminar, simplemente comentar que existen otros números no reales, que sería el conjunto de los números complejos, representados por C mayúscula y cuya anotación es de la forma a más bi, con a y b en números reales y la raíz de menos uno. Sería, por ejemplo, el número complejo 2 menos 3 por i. Si quisiéramos representarlo, este número se representaría como 2 en la parte real menos 3. En la parte imaginaria, el punto 2 menos 3i. Si los números complejos no entran en el objetivo del curso, por tanto, simplemente comentar que existen. Respecto a los intervalos, en una recta decir que un intervalo simplemente es un conjunto de puntos que están incluidos entre dos números llamados, que serían los extremos del intervalo. Dependerá si los extremos están incluidos o no en el conjunto, hablaremos de intervalo abierto o intervalo cerrado. Por ejemplo, si tenemos los números 1 y 2, cuando consideramos el conjunto de puntos incluido entre 1 y 2 con los extremos, también incluidos, esto sería un intervalo cerrado. Tendríamos el intervalo cerrado si, por ejemplo, tenemos el menos 3 menos 2 donde los extremos no están incluidos, hablaríamos de intervalo abierto. Podemos hacer también intervalo semicerrado y semiabierto o intervalo semiabierto y semicerrado.